Hace unos años podía parecer un milagro, pero hoy en día es una realidad. Es un hito de la ciencia, pacientes con daños en la médula ósea que vuelven a caminar. La investigación ha llevado a cabo la Escuela Politécnica Federal de Lausana y el Hospital Universitario de la misma ciudad suiza. En total son sirve pacientes los que han participado en el estudio. Previamente ya en Estados Unidos se había logrado avances en este tipo de lesiones con estimulación eléctrica, pero la principal novedad es que ahora se ha conseguido que algunos de ellos consigan andar a pesar de que la mencionada estimulación no fuera continua. Los cambios en sus vidas son gigantes desde el primer momento. Gerjan Oskam asegura que la sensación de poder andar en el laboratorio, de poder caminar, es impresionante. La clave es una gran precisión en la colocación de los electrodos en zonas clave de la médula espinal que permiten actuar sobre grupos musculares individuales de las piernas. El hecho de que intente activar sus músculos y de que la estimulación eléctrica active la misma región de la médula espinal, esta coincidencia entre la entrada del cerebro y la estimulación favorece el crecimiento de fibras nerviosas exactamente en esta localización. Los investigadores aseguran que el enfoque de una estimulación programada con precisión puede ser más eficaz que otra que sea continua ya que esta última puede bloquear momentáneamente las señales residuales de las piernas al cerebro. La técnica se probó previamente con ratas primero y después con monos, funcionando en ambos casos. Una caída en bicicleta dejó a Sebastián Topler sin movimiento en sus extremidades inferiores. Explica que suele comparar su situación con la de estar retenido en el barro y cree que en unos tres años quizá podría volver a caminar con normalidad. Las lesiones medulares suspenden la conexión neuronal con el cerebro. A pesar de esta situación en muchos casos sigue existiendo una unión aunque no permite el movimiento de la persona, al menos hasta ahora. ¡Vamos a continuación! ¡Vamos a continuación! ¡Vamos a continuación!